Una final de rachas y de primeras veces. Pase lo que pase en el volcán, tanto para Santos como para Tigres, esta será su final de primera vez. De primera vez porque felinos y guerreros nunca se habían encontrado en dicha instancia. De primera vez porque Tigres nunca se ha coronado en Monterrey, y es que los dos títulos de los felinos, el último hace prácticamente 30 años, los consiguió en la capital mexicana ante Pumas en 1977 y contra Atlante en 1981. De primera vez para Santos y logra la corona porque sería el primer campeonato para los de la comarca conseguido fuera de Torreón. Final de rachas porque Tigres presume defensa infranqueable. Virgen durante los más recientes 585 minutos del certamen, vaya, desde el medio tiempo de la fecha 16 de la apertura 2011. De rachas que se pueden quebrar. ¿Quién fue el último equipo que le marcó gol a Tigres en el torneo? Santos en el minuto 45 de la fecha 16. Final que Tigres tiene con media copa en la bolsa. Final en la que empatar el global para Santos no parece imposible, aunque los números sí hablen de que un triunfo de guerreros por dos tantos se antoje poco menos que imposible. Y es que los albiverdes solo han vencido a Tigres por dos goles en el volcán una vez y de eso ya hace 17 años, el 29 de enero de 1994 para ser exactos. Final de terror para cualquiera que salga perdedor. Para Tigres sería prolongar una interminable maldición de más de tres décadas. Para Santos, un viejo fantasma azul, el eterno subcampeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!